Aquí Bordón buscando la portería de Marroquín, arquero, aquí el gol de Comunicaciones, gol con el sello y la calidad de Ogarama, gol de Vázquez. Una pelota que encontró a medio camino al jugador Marroquín, vean ustedes aquí ya la pelota ha superado al arquero de Municipal, Vázquez trata todavía de alcanzar la pelota pero ve que lleva el rumbo correcto, ya levanta las manos en señal de triunfo antes que ingrese el balón a la portería de Municipal. Y así se escribe la historia del primer gol, gol del Búfalo Vázquez, uno por cero, gol con el sello y la calidad de Ogarama. A los tres minutos Municipal logra alcanzar el empate por intermedio de Jorge Rodas, creo yo el mejor gol de la mañana, aquí Ruano hace el pase, Rodas. Gol con el sello y la calidad de Ogarama, gol de Jorge Rodas. Un gran gol definitivamente, observen ustedes, ahí llegaba la marca de Vargas, más sin embargo Ruano logra descontrolar al jugador de Comunicaciones y logra hacer el pase con bastante comodidad. Esa pelota llueve el área 18 y sin ninguna marca, encuentra a Jorge Rodas que se recuesta sobre su lado derecho y le pone la pierna para vencer inobjetablemente al arquero de Comunicaciones y colocar el marcador a un gol por bando. Aquí vemos la mascota de Comunicaciones, Gasparín, estas son escenas ya del segundo tiempo, una oportunidad clara se le iba a Cardoso, vean ustedes a Gordon. Gol con el sello y la calidad de Ogarama, gol de Marvin Gordon. Aquí el pase de Manuel Funes, observen ustedes, está solo y sin marca, al ingresar al área 18, Gordon intenta controlar la pelota con la parte interna de la pierna derecha, pero llega la marca de Batres. Pero no es suficiente, vean ustedes, pasa la pierna de largo y eso le da chance a Gordon para que ponga el puntillazo de la pierna izquierda ante la salida de Álvarez, que no logra controlar esa pelota y al fondo de las redes para colocar el marcador, dos goles para Municipal, uno para Comunicaciones. Vean ustedes este tiro ahí de Jorge Rodas, se pierde una gran oportunidad, Julio Rodas, hermano de este buen marcador de punta, ha ingresado, dispara a Gordon. Gol con el sello y la calidad de Ogarama, gol de Marvin Gordon. Definitivamente una gran alegría dentro de las huestes de Municipal. Observen ustedes, donde la tiene Gordon. La empalma, unos metros fuera del área 18 y a la salida de Álvarez pica la pelota y le hace como se dice comúnmente dentro del argot futbolístico, el puente trágico y la pelota al fondo de las redes. Municipal, tres goles, Comunicaciones, un gol. Gol con el sello y la calidad de Ogarama, gol de Julio Rodas para colocar un marcador que creo yo, muchos rojos no se esperaban, cuatro goles para Municipal, un gol para Comunicaciones. Observen ustedes, aquí está el momento en que Julio Rodas pone el número cuatro, una gran goleada no común dentro de un clásico creo yo. Hacía mucho tiempo que Municipal no le hacía cuatro a Comunicaciones y así se escribía la historia de este clásico cuatro por uno. Un gran festejo definitivamente como que hubiera sido una final por parte tanto de jugadores como de la afición que se hizo presente al Estadio Nacional Mateo Flores. Vean ustedes esa gran alegría y a continuación nuestro compañero Paco Medina le llevará la forma de pensar de los protagonistas. Bueno, han finalizado los 90 minutos de otro clásico más y está con nosotros José Luis Cardoso. Cardoso, bienvenido al Deportito y quisiera que nos dijera, que nos platicara qué es lo que le está pasando a Comunicaciones. Bueno, sí, buenos días realmente. Esto es algo muy difícil de decir luego de haber tenido una derrota 4 a 1. Yo creo que ahora lo estudiaremos una semana con el profesor Amorín porque realmente yo creo que del número 1 al número 11 tuvimos un rendimiento muy malo. Así que habrá que ver por qué es, porque a veces puede fallar uno o dos jugadores pero no 11 como fallaron el día de hoy. Bien con nosotros también está Julio Rodas que fue el que prácticamente acabó al equipo Comunicaciones con el cuarto gol. Julio, quisiera que nos platicara cómo vio ese partido que es un clásico más y prácticamente ustedes están clasificando para la final de este torneo de Copa. Gracias Paco y muy buenos días. Ojalá, Dios quiera, y le doy gracias a él por lo que pasó esta mañana aquí en el campo. En el campo sacamos un resultado muy importante porque necesitamos anímicamente estar bastante bien. Así que nos metimos ya, Dios quiera, a la pelea de las finales. Y, como dije anteriormente, es un resultado que nos deja un domingo bastante satisfecho. Es un domingo en el que podemos ir tranquilos a nuestras casas y gozar con nuestra familia. Así que, gracias a Dios se dio eso. Seguir trabajando porque el torneo era una especie, o más bien dicho, como su nombre lo dice, un torneo de preparación. El equipo está poco a poco metiéndose y respetando un esquema, un trabajo que el profesor Cordero y su cuerpo técnico está tratando de ir metiendo poco a poco en el equipo. Y está dando resultados. Así que, es cuestión de sacrificio, decisión, orden y mucha responsabilidad. A veces, los partidos se tornan de otra manera y tiene uno a veces que cambiar los esquemas en el mismo juego. Pero creo que ha ido respetando eso, el municipal tratando de llevar un esquema poco a poco ordenado. Resultados que se nos dieron anteriormente negativos. Pero, como dice el profe, estamos muriendo con la de nosotros. No hubieron goles en esas anteriores jornadas, pero el equipo creo que manejó bastante bien la pelota. Si estoy equivocado, pues habrán otros criterios, otras opiniones. Pero estamos trabajando en base a lo que nos ordenan y a lo que el cuerpo técnico quiere. Un partido bien ganado por Municipal. Felicitaciones a los Rojos. En cuanto al eterno rival Comunicaciones, pues hay que conservar la calma. Ya renunció Rubén Amorín. Ya renunció Lico Méndez. No, no, hay que conservar la calma. Un partido se pierde, se gana o se empata. No es que el mundo se haya terminado por haber perdido un partido 4 a 1. Es necesario que Comunicaciones conserve la calma. Porque le queda mucho camino por recorrer. Y lo principal, tiene que recorrerlo con dignidad y con categoría.